Más de siempre contigo A ver donde sale la manta A ver, la familia récords Gracias Eros Rodríguez Esa noche La hermosa Sandrita o Zanahoria Zanahoria, hoy nos acompaña siempre contigo Masterboy Vamos a dedicar este bonito tema Al famosísimo loquillo Y organización Monster Plus Más de la paz 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 Nada más Esta varita No la pongas acá hermano No seas malito Que damos cabalitas acá No carnalito Si no la comisión Nos va a regañar por favorcito Vamos a dedicar un tema Siguiente hace un poquito movidito Siguiente hace un poco movidito Saca tu chelita Dedícasela al amor de tu vida Ya chingado loquillo ya Mi amigo el meme No, no, no No, no Masterboy Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Duendes verdes Chicos locos Canaritos Fantasma Anteo Plus Tartamos Casper Chora de Pancho Locos Las cámaras donde manía Eso mete Una noche muy oscura Con mucho cariño Mi niña me preciosa Bayonel El famoso loquillo Te amo mi preciosa Mati Callejón Oscuro Las estrellas no brillan Niños de la noche Niños de la noche Por allá vete a bailar ¿No? El ojo Tu perfume me embriagaba Y empezabas a dejar Mi corazón por ti vibraba Solitario 4 Eres un grande Ese 4 El alma canta Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Eres mi vida Para la baixa Esposa Gris Los primos de segundo Eres mi canto Santa María del Mundo ¿Cómo dice el masca? Para mi Esas no Vicky Lucasito One Piece Y Chemangos Malditos dos Todos en mi corazón Para Chusmita Ahí en el cabecho Se cana el One Piece Para Traviasas Fuera del Pucca Esta noche El amor de su vidale ¿Cuántos son de ese canimba? Llegale canimba Ya llégale A bailar Vamos 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 Los hijos de canimba Los hijos de canimba ¡Gracias! 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 Ponarlos a un claver morado porque te quiero y te amo, Fernanda Para chicas, bueno, hijos de caos Cholo Caballero Negros, Marín Angelitos, Banjateros Pancho Manía, Tania Pica Baytos de la Tresa ¡Gracias! Saludos para Minamora 54 que ya nos están acompañando Bueno, mis amigos me están informando que nos vamos con un temita más Nos van informando quién sigue Nos van informando lo que venga Pero vámonos nosotros por parte de Máser Boy Con un temita más Para dar paso a quien siga Saludos a esta noche Que bonito a los niños de la noche Que bonita playera que Dios los bendiga Gracias a los niños de la noche La pandilla del callejón oscuro Niños de la noche de San Juanito de las Máseras